Hola, hoy hablaremos de las actividades más importantes desarrolladas por la administración departamental y que aportan el cumplimiento del plan de desarrollo del gobierno de Didier Tavera Amado. Bienvenidos, esto es Adelante Santander. Se realizó el vigésimo primer Congreso Nacional de Planeación en Santander. En la Crónica de la Semana les contamos cómo la Gobernación de Santander promueve el deporte en la niñez. Se llevó a cabo el Comité Técnico Regional de Cacao, donde se socializaron temas relacionados con este sector. Se firmó el Convenio de Empleabilidad en Santander. Se realizó el sexto Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias. Se llevó a cabo la primera sesión con los nuevos miembros del Consejo Departamental de Ciencia y Tecnología e Innovación. La Gobernación busca impulsar el turismo de Santander a través de los taxistas. El vigésimo primer Congreso Nacional de Planeación realizado en el departamento se convirtió en lo más comentado de la semana. Vamos adelante por un Santander competitivo. Siéntanse en su casa. Bienvenidos a la cuarta economía del país. Bienvenidos al departamento más seguro de Colombia. ¡Gracias! 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 Nuestro gobernador, el doctor Díder Alberto Tavera, como presidente de la Federación Nacional de Departamentos, ha apoyado decididamente el 21 Congreso Nacional del Sistema de Planeación porque estamos demostrando que desde la base, desde la planeación de arriba hacia abajo, se puede construir país. ¡Gracias! 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 Como administrador del Convenio 11-13 de 2016, el Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander, IDESAN, efectuó el levantamiento de tierra de 120 derrumbes que obstaculizaban el tránsito en las vías de la antigua concesión vial de la zona metropolitana de Bucaramanga, ZMB. Viendo ese compromiso que IDESAN adquirió con la Alcaldía de Bucaramanga, con la Gobernación de Santander, con el INVIES y con la ANI, y hemos realizado esta visita para verificar que efectivamente lo que nos hemos comprometido en el Comité Erectivo lo estamos haciendo. En las vías correspondientes al Convenio 11-13 de 2016, se realiza un mantenimiento rutinario permanente, realizado por los contratistas encargados de mantener las vías despejadas de maleza y escombros. Vemos que se está trabajando constantemente para que este corredor, para que estas vías estén en el perfecto estado para beneficio de la comunidad santandereana. Entre los tramos donde se removieron las caídas de tierra, están las vías que van desde Lebrija hasta el Colegio La Salle de Bucaramanga, del Aeropuerto Internacional Palo Negro hasta el peaje de esta terminal aérea, y desde La Cemento hasta Río Negro. En la promoción de estilos de vida saludable, la Administración Departamental apoyó el Cuarto de Maratón de Bucaramanga, un evento que contó con la participación de más de 48 mil deportistas. Esta es la cifra de la semana. Seguimos en la consolidación de un Santander sano. Ponle tenis a tu corazón fue el lema con el que se desarrolló la decimocuarta edición del Cuarto de Maratón de Bucaramanga, que contó con el apoyo y la participación de la Gobernación de Santander, un espacio propuesto por la Fundación Cardiovascular particular para crear la necesidad de realizar ejercicio físico y llevar una vida sana y activa. Pero especialmente con el doctor Díder Tavera, ha sido muy generoso con la Fundación. Hoy hay más de 48 mil 600 inscritos para esta versión número 14. Esta carrera logró una participación récord con más de 48 mil personas en las diversas categorías, entre ellos hombres, mujeres, niños, niñas y personas en condición de discapacidad, quienes cumplieron un recorrido de 10.2 kilómetros. La invitación a los santandereanos aquí es que ojalá todos los días hagamos ejercicio, como mínimo 30 minutos, para prevalecer la salud de todos nosotros. Hoy estamos aquí participando como Secretaría de Salud en nombre de un Santander unido en torno a la salud. El gobierno de Díder Tavera Amado continúa su compromiso por impulsar los hábitos de vida saludables y apoyar los eventos que promueve el deporte, la recreación e incentivan la integración familiar. A 15 minutos de Bucaramanga, en el kilómetro 13 de la vía a pie de cuesta, se encuentra el Centro Recreacional Campo Alegre, un sitio que hoy se convierte en el escenario perfecto para promover el cuidado de la salud física y emocional de la niñez santandereana. Nosotros tenemos la posibilidad como Gobernación de Santander, de primero fomentar todo lo que es el estilo de vida saludable, la educación, el deporte, en todo lo que es en torno a una actividad alterna a la académica, pero también nosotros tenemos al chico fuera un escenario de drogadicción, de pandillismo, de trabajo infantil y también de prevención de abuso sexual. El gobernador Díder Tavera Amado y la gestora Priscila Santos de Tavera, creen en el talento de los más pequeños. Por eso, de la mano de la Secretaría de Desarrollo, hicieron realidad el programa de irradiación deportiva, una iniciativa que garantiza escuelas de formación y beneficio a las comunas más vulnerables de Bucaramanga. Entre ellos, Jurgen, Laura y Josef, tres niños que anhelan ser dignos representantes de Santander en natación. Me siento feliz y contento porque vamos a aprender mucho más sobre natación y cuando salgamos de aquí ya podremos ir a las ligas o a cualquier otro lado y podremos saber nadar en las piscinas ondas. Pues muy bien porque en un futuro podremos ir a muchas competencias y podemos meternos fácilmente a cualquier piscina. Ellos están contentos con sus uniformes, con sus gorritos y los profesores. Bien, contentos. Todas estas actividades recreativas y deportivas son importantes para su formación, como individuo, pero también como esa persona que va a ser parte de una sociedad. El deporte transforma vidas, conserva a la niñez y la libra de las problemáticas sociales a las que se encuentran expuestos, al mismo tiempo que fortalece la unión familiar. Yo me siento muy orgullosa de decir que tengo un gobernador que sí le responde a la comunidad, que sí se dio a conocer, que trajo un beneficio buenísimo, que esos cursos que le dictan los niños, pues es beneficioso para la salud, para el tiempo libre, tienen las mentes en algo, distraídas. Para nosotros es realmente maravilloso que un gobernador, como diría Alberto Tamado, haya realizado estas disciplinas deportivas para inculcar valores a los niños. A los padres de familia los tenemos nosotros en cuatro jornadas para hacer todo lo que es el tema de escuelas de padres. ¿Cuáles son esas pautas de educación nuevas? ¿Cuáles son esas nuevas pautas de educación que deben tener en cuenta los padres? ¿Por qué es importante ahora también tener visión frente a lo que hacen nuestros hijos en su tiempo libre? Y de esa manera nosotros podemos estar rescatando los niños para evitar que ellos cojan por mal camino. Jürgen, Laura y Josep hacen parte de una raza que no para de soñar. Hoy demuestran que con esfuerzo, compromiso y determinación luchan por sus sueños y que a pesar de las dificultades caminan con paso de vencedores. Muchas gracias, gobernador. ¡Santander Sostenible! Se realizó el Comité Técnico Regional de Cacao, donde se socializaron temas que impactan directamente ese sector productivo de la región. Santander Sostenible, adelante. Se llevó a cabo la tercera sesión formal del Comité Técnico Regional de Cacao, liderada por la Secretaría de Agricultura Departamental y CorpoICA, donde se desarrollaron temas como la presencia del cadmio en el suelo santandereano y los efectos en la productividad del cultivo de cacao, los resultados del sector cacautero en las evaluaciones agropecuarias 2016 y se socializaron proyectos de impacto regional que se realizan con la Universidad Industrial de Santander. Está su coordinador por parte de la Universidad Industrial de Santander, que es el ejecutor de este proyecto, que nos está contando al Comité para todas las observaciones que se puedan hacer exclusivamente desde la parte técnica para poder mejorar todo lo que tiene que ver con el cultivo en todas sus etapas de desarrollo. Después de cuatro años de no funcionar, el Comité fue reactivado por la Gobernación de Santander, teniendo en cuenta que el departamento es el mayor productor de cacao en el país, lo que ha permitido que la Administración Departamental desarrolle alianzas productivas, proyectos de ciencia y tecnología, y se avance en el programa de transformación productiva que lidera el Gobierno Nacional. Por el otro aspecto, porque consideramos que es con las instituciones que hacen investigación, donde las instituciones que hacemos la inversión, orientamos mejor esas inversiones para que vayan dirigidas a la solución de la problemática, que los mismos gremios y que los mismos productores están manifestándole al Comité. Aproximadamente el 15% de las alianzas productivas aprobadas durante los años 2016 y 2017 corresponden al sector del cacao, lo que ha permitido la sostenibilidad y competitividad de nuestro departamento. En búsqueda de defender el recurso hídrico y garantizar su suministro con calidad y cantidad suficiente para las próximas generaciones de santandereanos, en el Plan de Desarrollo Departamental Santander Nos Une 2016-2019, se estableció una estrategia llamada Gobernanza del Agua, que permite el desarrollo de proyectos que no solo protejan las fuentes hídricas, sino que mejoren y preserven los recursos naturales de nuestro territorio. Por esta razón, desde la Administración Departamental, se destinarán 100 mil millones de pesos, que serán invertidos de la siguiente manera. 50 mil millones de pesos serán asignados para la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales, que beneficiará a los habitantes del área metropolitana y mejorará la calidad de agua del Río de Oro en el municipio de Girón. 5 mil millones de pesos en procesos de reforestación y aislamiento, que buscan proteger el ecosistema y que beneficiarán a más de 100 mil habitantes de siete municipios del departamento. 8 mil millones de pesos para apoyar la expedición de biodiversidad en Santander Bio, con el propósito de conservar y darle uso sostenible a la fauna y flora. 3 mil 200 millones de pesos para Huella Ecológica, un convenio firmado entre el Instituto Universitario de Paz y el gobierno de Didier Tavera Amado, que promueve la sensibilización ciudadana frente a la conservación de la biodiversidad en cuatro municipios de Santander. 4 mil millones de pesos destinados a ejecutar acciones encaminadas a la mitigación de la degradación de los humedales del complejo cenagoso del Caño Peruétano en Puerto Wilches, la adquisición del predio humedal El Pantano de Lebrija, el repoblamiento de 11 canales hídricos con alevines en el Magdalena Medio, con el fin de recuperar ambiental y sosteniblemente las cuencas hídricas del departamento. De esta manera, el gobierno de Santander nos une, llevará agua limpia a las ciudades y al campo, se cuidarán los nacimientos de agua, las rivieras de los ríos, los humedales y haremos del agua nuestro mayor tesoro. Vamos a una pausa y al regresar, se firmó el Convenio de Empleabilidad en Santander. Santander nos une. Se firmó el Acuerdo por el Empleo en Santander, un compromiso que busca generar alrededor de 4 mil vacantes en el departamento. Este hecho protagoniza la imagen de la semana. Vamos adelante por un Santander equitativo e incluyente. En la responsabilidad de consolidar un departamento equitativo, competitivo y de mayores oportunidades, se llevó a cabo la Feria Nacional del Empleo y del Empresario, donde se realizó la firma de un compromiso simbólico que permitirá generar 4 mil vacantes en los sectores de turismo, servicios, hidrocarburos y TIC. Estos espacios se hacen para eso, para buscar caminos institucionales entre el sector privado y el sector público, para generar esa oferta que necesitan muchos ciudadanos en el departamento. El evento contó con el apoyo y la participación de la Gobernación de Santander, el Ministerio de Trabajo, el Servicio Público de Empleo, las alcaldías del área metropolitana de Bucaramanga, la Cámara de Comercio, agencias de empleo, gremios, importantes empresarios de la región, entre otros. A la fecha se han registrado más de 190 empresas y 3 mil 148 vacantes. Una estrategia que busca incrementar el registro de empresas del departamento y que reúne finalmente con el incremento de vacantes disponibles para la población del departamento y en la ciudad de Bucaramanga. Esta feria se desarrollará hasta noviembre y busca disminuir las brechas de acceso al trabajo y garantizar condiciones de empleabilidad para los santandereanos. Construir un departamento equitativo, promover el desarrollo, generar empleo, apoyar al microempresario y fortalecer las unidades de negocio hacen parte de los objetivos del Plan de Desarrollo Santander Nos Une 2016-2019. ¿Cómo se logra? El Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander y de San facilita el acceso a microcréditos a través del programa La Banca Nos Une, una iniciativa que apoya a los sectores del comercio, producción y servicios y está creada para apoyar el fortalecimiento y emprendimiento de la pequeña y mediana empresa. ¿Qué busca esta iniciativa? Este programa busca mitigar los préstamos gota a gota, una modalidad de crédito informal que, además de ser costosa, pone en riesgo la economía familiar. ¿Qué beneficio obtienen los microempresarios? Además del microcrédito, se realizan capacitaciones sobre el manejo de recursos y la contabilidad de sus unidades de negocio. ¿Quién es el operador encargado? El operador financiero encargado del estudio de los créditos es la Cooperativa de Estudiantes y Egresados Universitarios CoopFuturo para garantizar que los recursos sean asignados de forma transparente y oportuna. De esta manera, con el gobierno de Didier Tavera Amado, vamos adelante en la consolidación de un departamento equitativo que fortalece la competitividad y promueve el desarrollo en Santander. El Sexto Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias puso a prueba la capacidad de reacción de las comunidades y organismos de socorro. Santander seguro y en paz, adelante. Cada día los santanderenos estamos mejor preparados, más preocupados. El Sexto Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias E El Sexto Simulacro Nacional de Estados Unidos El Sexto Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias... La invitación para todos los santanderianos, tengamos nuestros planes familiares de contingencia, tengamos nuestra mochila de emergencia e informémonos con la Policía Nacional, la Cruz Roja, los bomberos y el Ejército Nacional. En el Palacio Amarillo se llevó a cabo el segundo Comité Departamental de Seguridad Turística, liderado por la Secretaría de Cultura y Turismo Departamental, donde gremios del sector turístico discutieron temas de seguridad. Hoy exclusivamente estuvimos hablando de la manera en hacer los diferentes operativos necesarios en las salidas de Bucaramanga y los municipios aledaños, en el área metropolitana, de la salida de esos buses que se están convirtiendo en un dolor de cabeza para muchos prestadores de servicio porque son ilegales. Asimismo, el Ministerio de Trabajo acompaña a la Gobernación de Santander, a los entes territoriales, en el propósito de articular esfuerzos con el fin de fomentar el trabajo legal en el territorio. La buena noticia es que desde el sector turismo en Santander se viene implementando el primer plan de acción en desarrollo del acuerdo que se firmara entre la Gobernación de Santander y las entidades del sector trabajo en cabeza del Ministerio el pasado 4 de abril del año 2016. Con la ejecución de estas actividades, la Administración Departamental y las entidades competentes velan por la seguridad de la ciudadanía y garantizan el trabajo legal en el sector turismo. Se realizó la primera sesión con los nuevos integrantes del Consejo Departamental de Ciencia y Tecnología e Innovación. Por eso, en la frase de la semana, resaltamos la importancia de sus aportes a la región. Promovemos un Santander educado. Se realizó la primera sesión con los nuevos miembros que conforman el Consejo Departamental de Ciencia y Tecnología e Innovación, CTEI, que contó con la participación de representantes de universidades públicas y privadas, gremios productivos, centros y parques de desarrollo tecnológico, la Secretaría de las TIC y representantes del Departamento Administrativo de CTEI. Donde se les dio a conocer el funcionamiento del CODECTI, donde se tomaron decisiones estratégicas para el Departamento de Santander, sobre todo en el aporte que este Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación debe darle al departamento. Con este evento se abren espacios consultivos y de asociatividad para la gestión e implementación de las políticas públicas. De igual manera, en esta primera sesión se eligió a Guillermo Alfonso González como investigador con reconocimiento vigente de Colciencias. Tuvimos la oportunidad la semana pasada, gracias a la Honorable Asamblea, de expedir una nueva ordenanza que actualizaba los integrantes y los miembros y las funciones del CODECTI que se venían teniendo desde el año 2012. Este Consejo es un órgano consultivo que brinda su aval a los proyectos, apoya las actividades y realiza aportes importantes en ciencia, tecnología e innovación para Santander. Existe un lugar que revoluciona nuestros sentimientos y hace vibrar los corazones, donde compartimos el amor y la pasión por el fútbol, un espacio para disfrutar en familia y que debemos respetar. Es por esta razón que el gobierno de Didier Tavera Amado promueve tres recomendaciones para que seamos ejemplo de buen comportamiento dentro del estadio y de esta manera vivir en paz la pasión por el fútbol. Hola, en el marco de la campaña Nuestro Estadio, Nuestra Casa, queremos darles tres recomendaciones para disfrutar del buen fútbol en paz y en familia. La primera es, vengamos al fútbol con tiempo, revisemos en nuestra boleta la hora de ingreso y nunca perdamos de vista las indicaciones del personal de logística y de la Policía Nacional. Con esto queremos que ustedes puedan ingresar por la puerta que es, se ubiquen en su silletería y puedan disfrutar del buen fútbol. Segunda recomendación, queremos que cuando ingresen al estadio no vengan con el consumo de sustancias psicoactivas o de bebidas alcohólicas y recordarles que dentro del escenario deportivo no se puede consumir este tipo de bebidas alcohólicas ni de sustancias psicoactivas. ¿Por qué? Porque altera nuestra convivencia, altera nuestro estado emocional y queremos es venir a disfrutar del buen fútbol. En tercer lugar, queremos darles una recomendación y es, compartamos con nuestro vecino, disfrutemos del buen fútbol, siempre estamos aquí apoyando a nuestro equipo, no tenemos que gritar, no tenemos que venir a usar malas palabras, queremos que le demos un buen ejemplo a Santander y a todas las familias de lo que es el fútbol en paz. Con estas recomendaciones queremos disfrutar de nuestro estadio, nuestra casa y decirles a ustedes, santandereanos, que siempre es una buena oportunidad para venir en familia y con los amigos. También recuerde no llevar cinturones con hebilla metálica, así evitará un disgusto cuando la policía lo requise. Además, si tiene a su lado niños pequeños que asisten con sus padres, no use palabras ofensivas contra los jugadores o el árbitro, ellos aprenden fácil. No más violencia en las tribunas, en Santander nos une, vamos adelante para vivir la pasión del fútbol con tolerancia y respeto. Hacemos una pausa y al regresar, espere. Gobernación busca impulsar el turismo de Santander a través de los taxistas. Si usted se encuentra en mora con el pago del impuesto vehicular del dos mil catorce o años anteriores, esta es la oportunidad para ponerse al día. Hasta el treinta de octubre está abierto el plazo para realizar el pago del impuesto y recibir el cuarenta por ciento de descuento. Así todos contribuimos para que Santander siga adelante. Secretaría de Hacienda, Gobernación de Santander. Santander nos une. La Gobernación de Santander se reunió con taxistas del área metropolitana que harán parte de un plan que busca convertirlos en promotores de turismo en Santander. Vamos adelante por un Santander culto. La Gobernación de Santander a través de la Secretaría de Desarrollo se reunió con 200 taxistas pertenecientes a las nueve empresas de transporte del área metropolitana de Bucaramanga con el objetivo de reconocer la labor que realiza a diario el Gremio del Transporte Público. Este tipo de celebración, este tipo de reunión en donde nos sentamos a trabajar pero además les entregamos también elementos de trabajo, de construcción en su propia vida terminan siendo celebraciones muy productivas para el Departamento de Santander. Además se brindaron capacitaciones en temas relacionados con atención al cliente y educación vial. También los profesionales de este servicio individualizado recibieron la mochila de pujanza santandereana, una estrategia del Gobernador Didier Tavera Amado que impulsa el consumo de productos 100% santandereanos. Se van a llevar a todos los sitios turísticos de naturaleza al Departamento de Santander, el Parque Nacional de Chicamocha, el Cerro del Santísimo, a la Represa Topocoro para que entre otras cosas en ese ejercicio de capacitación que dura tres meses trabajemos la vinculación del turismo en la prestación del servicio del taxi tipo individual que entre otras cosas es una urgencia para el territorio. Este evento hace parte del plan de tres meses que incluye visitar algunos escenarios turísticos con el propósito de que los taxistas se conviertan en promotores de los diferentes atractivos de Santander y las riquezas que tiene el departamento. El desarrollo regional competitivo de toda la comunidad gira en torno a nuestra población rural que es la que finalmente surte de todo lo que necesitamos para vivir. El crecimiento económico que ha tenido como departamento llegue al nivel de posicionarse por encima de departamentos que en este momento están siendo competencia para nosotros. Definitivamente el cacao, el mute santandereano. Es su geografía, la gran variedad gastronómica que podemos ofrecer. Vamos adelante por un Santander sostenible a medida que nosotros vamos dirigiendo inversiones pertinentes a temas que son exclusivamente de importancia del departamento para el desarrollo de esa sostenibilidad. Con el gobierno de Didier Tavera, Amado, vamos adelante. Entérese de los hechos más importantes de Santander nos une a través de nuestras redes sociales. De esta manera hemos llegado al final de la emisión. Nos vemos el próximo domingo a las 7 p.m. por el Canal TRO. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!